Es que ya tan bonito hombre. ¿Qué señor? ¿Usted no está contento? Ay, si usted me creyera pasa que me encontré 50 lucas. ¿50 lucas? 50 lucas, la quincena pasa en la variante. No, 50 pesitos, no, eso no es nada para lo que yo me encontré. ¿Qué se encontró? No, no le voy a decir, eso es algo importantísimo en la vida cotidiana. Dígame, un ratito, dígame un pedacito. Voy a decir un pedacito, algo que se pone y se filtra en el dedo. Se filtra en el dedo. No, no, eso está muy duro, no, no, no. Dígame después. Bueno, me encontré un anillo. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué ata... Que yo la vi primero! Plata es plata. Uy viejo que eso se me metió... ¿Quién es usted? Me dicen el calvo. Yo no sé por qué Me valen un peso Oigan, yo tampoco entiendo ¿Qué abres, p***o? Oigan, no, es ese, si me voy me dio el anillo Y yo lo chuzo, p***o Es que yo también vengo armado, es que usted qué cree, pues, papito Saquela, pues ¿Eh? Ha, donde lo saqué, usted se asusta, parcero Pero, ¿sabe qué? Si usted me adhina una dinanza Se queda con el anillo Y si no, voy y le digo a la policía Que es que se está fumando vaso, parcero ¿Qué? Tengo cara de bazuquero, ¿qué? Más o menos Pille por la dinanza Tiene cuatro oportunidades Oro parece, plata no es Pero el que no lo adhine, bien tonto es ¿El maíz? No, señor, no, señor Uy, una empanadita Una naranja No, parcero, última oportunidad Venga, yo le digo El sol Colón Ja, perdió Nooo, mi precioso Ladrón Ladrón Ya apenas me me dar cuenta el otro día Que ese anillo me volvía invisible Uy, en serio, muestre Nooo, que le voy a mostrar, parcero Si, si, si mi novia me lo quitó Porque esa mujer es muy celosa Ah, esa mujer es muy celosa Que es que, que es que para vigilarme y más Siga hablando mal de mi vera Que lo empujo por las escaleras, chuchu L Fabmin ¡Wye! Celadín Ecolón Ecolón Gracias.